El tiburón es un pedo de este lugar, pero somos los hermanos lo era. El tiburón y el plazo espada. ¡Te odio! ¿Quieres que nos encuentre la migra? ¿Por qué están en contra nosotros? No es como lo imaginaba. El tiburón y el plazo espada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!